de la capital de Morelos bloquearon la autopista México Cuernavaca y eso le exigen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que repare los daños causados en viviendas, drenaje, servicio de energía eléctrica por la construcción del Paso Express. Desde que se realizó la obra hace tres años las autoridades se comprometieron a arreglar fugas de agua y problemas en las viviendas aledañas, compromiso que aseguran los vecinos no se ha cumplido. El bloqueo fue levantado cuando autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes acordaron que la próxima semana iniciarán los trabajos de reparación y la construcción de muros de contención que protegen las viviendas.